¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buen momento a la hora que se encuentren. Estamos ahora aquí en las calles de Hermenegildo Galeana, Acatlán de Osorio Puebla. Pues, como muchos de ustedes saben, venimos a, vamos a entregar un apoyo que nos mandaron. A ver si pueden ver esa, ¿dónde está? Allá está, Luna. Muy bonita Luna, por cierto. Ya es bastante tarde, a las 9.24 de la mañana. Y vamos a, vamos a entregar un apoyo, pues, que nos hicieron llegar. Lo vamos a entregar a Don Ruperto, cohetero, ¿sí? Y ya vamos a ver si, si lo encontramos al señor. Bueno, pues, mientras les voy platicando y les voy comentando que, gracias a ustedes, gracias a todos y cada uno de ustedes, hemos logrado, hemos podido hacer muchas, muchas cosas. Y, este, pues, bueno, aquí es donde, donde andamos, ¿sí? Hemos podido dar, este, algunas despensas. Hemos podido ir a entregar paquetes de ropa. Gracias a todos y cada uno de ustedes, que sin la ayuda de ustedes, nunca hubiese sido posible, ¿sí? Y, pues, mil gracias, mil gracias por eso. Y, bueno, pues, vamos a, vamos a seguir el camino hasta encontrar a Don Ruperto, ¿sí? Al parecer les mandaron unas, unas camisas. Pues, quizás, este, para muchos es poquito, para mí es demasiado, porque, pues, pobres personas se quitan, pues, la oportunidad de poder hacer algo para ellos, para ayudar a alguien más y, de verdad, que eso vale mil. Gracias, gracias y, bueno, vamos a continuar, vamos a ver si encontrar. Y, bueno, pues, ya vamos llegando al lugar, ¿sí? Y, vamos a ver si nos dan permiso a entrar. Bueno, pues, vamos a ver si nos dan permiso a entrar. Teorrupe, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Lichita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te trata la vida? Bueno, desayunado. Eso es todo. Sí, sí, ¿cómo le pasaste? Buenos días, Teorrupe, ¿cómo está usted? Pues, está, tantito bien, tantito mal. Y, Romero, pero lo bueno es que puede usted comer, que es lo más importante. No, sí, de comer, sí, los zapatitos también. ¿Eso sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. Claro, de lo demás, no es porque no me puedo parar. Está difícil. Eso es difícil. Lo más complicado, ¿no? Que no se puede uno parar. Así es que está un poco medio trabajoso. Sí. Ah, así nada más, Teorrupe. Así nada más, mire, le traigo unas camisas. O, creo que son camisas. Este, lo mandó una señora que está allá en Estados Unidos. Ajá. Y dice que le manda esa camisa. Bueno, son unas camisas, creo, y que, pues, ojalá que le gusten y ojalá que le queden. Pues, yo creo que sí, ¿no? Pues, yo pienso que sí también, pero, pues, ojalá que sí. Ajá. Es que la otra vez me mandaron una señora y me quedaron bien grandes porque es que la gente ya está grande. Es grande, ¿verdad? Sí. Ajá. Y nosotros estamos algo chiquitos, pues. Ándele. No, pero creo que esas sí le van a quedar. A ver, sí, yo sí quiero. Sí, sí, ahí. Se lo pone usted o se lo mide usted y ya me platican usted si le quedaron. Ajá. Ajá. Y si no, para decirles que nos manden una más chiquitas a una más grandes. Ajá. No creo nada. ¿Cómo ves que sí? Sí, van a quedar, ¿verdad? Pues, le dices a la señora que Dios la ayude y que le agradezco mucho su, su, pues, ahora sí que vamos a decir su, pues, lo que ella, pues, me ayuda porque, pues, soy yo, pues, ante Dios y todo el mundo, pues, no. Ella, quién sabe dónde está, dónde se encuentre. Allá en Estados Unidos está ella. Sí, sí, está y yo estoy aquí, quién sabe, a rato si la vuelva yo a ver o siquiera para saludar. Ajá. Sí. Bueno, pues, ojalá que Diosito y la vida nos dé oportunidad para volvernos a ver o saludarnos algún día y si no se pudo. Ajá. Pero, pues, bueno, le ayudan con lo que se puede y dicen que, pues, de todo corazón y de todo gusto. Es que, bueno, de todos modos, muchas gracias. Sí. Sí. Sí, tío Rupert, está bien, siga usted almorzando. Sí, no, no, cuidado. Sí, almuerce usted porque se va a enfriar el pollo. Eres un lado. Sí, ahorita no las comemos. Sí, sí, sí. Pues, ahí está, miren. Este, ya hicimos la entrega de este apoyo. Adiós, hijos, cuídense. Y, pues, gracias a esta persona que nos pidió que no mencionáramos su nombre, pues, no vamos a mencionar su nombre. Solamente nos dijo que de una persona que tiene voluntad. Y, pues, gracias, gracias, de verdad, hasta donde quiera que usted se encuentre. Mil gracias. Bendiciones para usted, para toda su familia. Y que, pues, que esté usted bien. Que Diosito la bendiga donde quiera que usted se encuentre. Pues, pues, sería, sería todo por hoy. Cuídense mucho. Y, ah, no, pues, ya no se puede ver. Y, pues, ahí nos hablamos otro día. De todos modos, pues, en lo que puedan apoyarnos, pues, apóyennos para seguir, este, haciendo posible, estos, estas entregas a las personas aquí, en el pueblo. ¿Sí? A ver, miren, una vista panomármica muy pequeña, pero, pero bueno. Vean cómo se encuentra el pueblo de hoy, el día de hoy. ¿Vale? Órale, pues, cuídense mucho. Bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren. Y, nos vemos hasta la próxima.